Venga, fantástico, pues vamos empezando. Bueno, yo alertaros de que los que habéis pensado otra vez el mismo rollo del sábado pasado en Pediatik, que sé que sois bastantes, no vais a tener que pasar por ese trance porque vamos a hablar de otros temas. Vamos a, evidentemente, algunos temas sí que se cruzarán, pero de entrada os he preparado algo más nuevo o desde luego no es lo mismo que hablamos el sábado en Pediatik. Además estoy algo menos dormida que el sábado en Pediatik, que ya con el viaje a Lérida me quedé un poco cao. Pero vamos, oye, estoy más despierta y además no vamos a hacer la misma presentación, con lo cual, pues eso, que va a ir mejor el tema. En fin, empezamos un poco, os cuento, a ver, no vamos a hacer lo mismo, pero sí que vamos a partir del mismo lugar. Un poco la idea es hablar de qué competencias, lo de aprendizaje lo podéis coger, quitar, me da igual. Realmente, además, esto del 3.0 tampoco soy yo demasiado amiga de tanto numerito, pero sí que quería destacar un poco cuáles son las nuevas competencias para el aprendizaje del individuo conectado. Un poco teniendo en cuenta que te cuidamos, habla de aprender, habla de competencias digitales en el ámbito sanitario, habla, y quizás habla más de las, bueno, supongo que sí, habla de las HART y de las SOD. De las SOD, sabéis que las HART se consideran más las competencias tecnológicas, las SOD son más las competencias psicológicas, actitudinales, etc. Vamos a hablar un poco de esas, de las SOD. Yo no sé qué hablaréis en otros momentos de las HART y, en todo caso, creo que son las más fáciles de adquirir. Y cómo debemos ser para maximizar las posibilidades de aprender en este nuevo contexto. Esta sería un poco la idea, no tanto la SOD aumentada, sino el aprendizaje en esta SOD aumentada. Aprendizaje aumentado, si queréis, y si no, pues simplemente eso, las competencias, las nuevas competencias para el individuo conectado. Voy avanzando y lo vamos viendo. Os decía que el punto de partida sí es el mismo y el punto de partida es este mundo que está cambiando permanentemente y que nos pide una serie de cambios también a nosotros mismos. Llamémoslo sociedad aumentada, sociedad de la participación. Yo creo que lo básico realmente está tanto en el tema social como en el tema de la participación. En resumen, yo creo que si tuviera que hacer un resumen de socionomía e incluso de la conferencia del sábado en Pediatric en pocas palabras, diría que hemos pasado de un contexto en el que participábamos poco y nos informábamos de pocas fuentes a un contexto en el que participamos de forma abundante. Participamos muchísimo y nos participamos muchísimo online de momento. Offline todavía no, el mundo no ha hecho ese salto, tendrá que hacerlo porque estamos cambiando hacia ser individuos participativos, con lo cual el mundo tendrá que cambiar hacia ofrecernos también oportunidades de participación y estamos más informados o nos informamos de forma más inteligente, más amplia, más variada, más colectiva en este entorno online. Yo creo que en esos dos aspectos, en lo social y en lo informativo, podríamos resumir de qué va la socionomía y de qué va el hecho de que hable de sociedad aumentada, de que hable… ¿Veis un gato, verdad, detrás de mí? Bueno, no os preocupéis, es un gato, sí, no es una ilusión óptica y posiblemente esté durante toda la conferencia dando vueltas por aquí detrás, que es una de sus aficiones favoritas. En fin, no sé si se ve ahora, ahora os he dejado con las ganas, ¿veis? El gato, pues ahí está. En fin, sí, buena idea, Amalia, buena idea, le sacarle el iPad con la aplicación, pues no te creas tú que lo voy a intentar, el iPad. Vamos, hay una aplicación muy interesante para gatos que Amalia me ha recordado que está ahí y se la voy a poner el gato para que nos deje aquí la conferencia en paz. Esperad un momento para que veáis que es verdad, ¿eh? Ahora os enseño la aplicación del iPad, ¿se ve? Aquí sale el gato y ahora tendría que salir un queso y un ratón dando vueltas, sí. Nivel 1, tiene varios niveles, ¿eh? Nivel 1 es el queso, parece ser que es lo más fácil para el gato, nivel 3 es lo negro, ¿no? No os complico, voy a ponerle yo el nivel del queso y así nos deja vivir, ¿vale? Venga, toma, ahora se ha ido, los datos son así, ahora va a decir que no juega. En fin, seguimos, venga. En fin, pues eso, esa sociedad aumentada, sociedad de la participación en la cual todo es interactivo, incluso existen aplicaciones interactivas para gatos, o sea que imaginaros a dónde estamos llegando. Bueno, avanzamos después de este pequeño KitKat y dejadme que os introduzca en algunos términos un poco más serios. Estamos hablando, y aquí rompemos un poco el esquema de socionomía, pero entramos un poco más en materia, estamos hablando de que hemos evolucionado, de que conocimos en primer lugar las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocimos después las TAC, las Tecnologías para Aprender, las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Creo que estáis viviendo una muestra de tecnología del aprendizaje, evidentemente una videoconferencia, en este caso una, no es videoconferencia, en este caso sería un webinar un poco, ¿no? En este caso estamos aprendiendo a través de la web, pero no solo esto, sino que conocéis las iniciativas de Coursera, de Stanford, del MIT, de todas estas universidades, agrupándose y liberando contenidos, tanto en términos de Open Educational Resources, como en términos de cursos completos, como en el caso de los MOOC, que se están poniendo ahora de moda. En fin, no creo que se esté hablando de nada de lo que no hayáis escuchado hablar, pero si no, durante el turno de preguntas os explico un poco más. Tecnologías para Aprender, creo que eso también lo tenemos ya claro. Teníamos claro qué eran las TIC, tenemos claro qué son las TAC, tenemos claro, creo, que vamos hacia el aumento de las potencialidades de las tecnologías en cuanto a empoderamiento y a participación. Esta es TEP. En principio las TEP son las redes sociales, son tecnologías que nos hacen más fuertes, que nos empoderan a través de esa relación. Yo podía escribir hace siete años, pero era difícil que tuviera un feedback suficiente como para que mis expectativas de logro, de éxito, variaran y me sintiera más fuerte a la hora de intentar publicar, por ejemplo, fuera del entorno, fuera de lo privado. No sé si me explico, pero creo que estas tecnologías del empoderamiento están afectando tanto a nivel de intimidad, el adolescente que practica comportamientos prosociales en Facebook y que después sale a la calle y es capaz de hablar con una chica cuando tiene problemas de fobias sociales, etcétera. Es un caso de TEP, de Tecnologías del Empoderamiento Aplicadas a la Intimidad. Podemos aplicarlas también a lo socioprofesional, y era el ejemplo este que os he dicho hace un momento, de alguien que está durante la carrera trabajando, escribiendo trabajos, pero que tiene esta oportunidad nueva también de publicarlos en un blog, de publicarlos en redes sociales para recibir el feedback de sus iguales, lo cual también le empodera, lo cual también aumenta sus expectativas en el ámbito de lo profesional. Y estamos hablando a un nivel también sociopolítico participativo, por eso añado Tecnologías del Empoderamiento y la Participación. Estamos hablando de un individuo conectado permanentemente a unas nuevas ágoras, a unas nuevas plazas públicas, en las que opina, en las que dice por dónde quiere que vayan los designios políticos de un país. El ejemplo de Islandia modificando la constitución a través de grupos de páginas de Facebook sería un ejemplo magistral de TEP, de Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, en este último aspecto, en el aspecto del cambio sociopolítico, en el aspecto de la participación, de verdad. Yo creo que estos tres niveles son a los que podemos aplicar las TEP y a lo que deberíamos entender la importancia de eso, de seguir desarrollándolas y de, al final, lo decía el sábado también, al final de lo que se trata es de que el ser humano sea más feliz, no se trata de nada más. Este empoderamiento no trata de hacer que seamos más poderosos en el sentido clásico de la palabra, sino que habla de eso, de expectativas de autoficacia, de autorrealización, de integración en lo social, etcétera, de sentirnos más fuertes como individuos en este grupo social, ¿no? En fin, sigo adelante y os recuerdo que, de nuevo, se trata, creo que lo he dicho ya, se trata de algo que practicamos en Internet, pero que debería tener traducción fuera de Internet. El adolescente que practique muchos comportamientos prosociales en Internet, pero solamente en Internet, va a acabar siendo bastante infeliz. Ahí no podemos hacer gran cosa, pero sigo. El joven que publique sus trabajos solamente en Internet, o sea, que publique sus trabajos en Internet, sus pares le ayuden mucho en Internet, pero no pueda conseguir un trabajo, tampoco va a ser del todo feliz. Aquí creo que ya, a nivel social, podemos hacer un poco más. Pero, sobre todo, el joven que se ha acostumbrado a participar en Internet, a tuitear, a retuitear, a decir más uno, a decir like, a decir me gusta, etcétera, no va a entender esa participación, esa no participación en lo sociopolítico que vivimos, ese no votar a diario, sino votar cada cuatro años. Las democracias representativas están absolutamente obsoletas. El individuo está cambiando. Las tecnologías han empoderado y han posibilitado una participación constante en una expresión constante de la voluntad popular. De acuerdo que no es cuestión de hacer política según los trending topics, tampoco estoy hablando de eso. Pero sí que habrá que hacer evolucionar estas tecnologías para que sean herramientas de verdad que guíen la actuación de políticos, de gobiernos y no solo de las empresas. Si os fijáis, se habla mucho del tema de los datos como alimento del siglo XXI, como petróleo del siglo XXI, incluso Facebook vive de los datos, todo el mundo observa datos para ganar dinero, incluso en comunidades de pacientes se observan datos para investigación farmacéutica, para investigación terapéutica, etcétera. Creo que estamos hablando de eso, de que también al final en lo político habría que investigar la voluntad popular para hacer cambios sociopolíticos. Si no, todo esto de la participación no va a tener mucho sentido. Los jóvenes participan online, tienen sus grupos, hacen sus cosas. Si no les dejamos también participar offline, creo que dejarán de hacerlo al final. O sea, creo que lo vivirán. Esta división no es buena y desde luego no es buena cuando estamos necesitados de un cambio social importante. En fin, no me enrollo más, pero la idea es esta. La idea es que todos deberíamos aprender a ser un poco community managers, sobre todo los políticos, y que esta disonancia cognitiva entre participación offline y online nos hace absolutamente infelices. Causa indignación, causa infelicidad, causa frustración y vamos a intentar, vamos a tener que intentar resolverla. Competencias importantes para el individuo conectado en el siglo XXI. Bueno, el individuo conectado en el siglo XXI es más fuerte que nunca. Ah, no sé si visteis el reporte de Pediatik en Telecinco. Se me quedaron las frases terroríficas, que bueno, siempre pasa esto, que se quedan las frases que una menos quiere que se queden, que decía las tecnologías son muy, muy peligrosas. Y es verdad, las tecnologías son muy, muy peligrosas y son muy, muy, muy potentes. Esa parte creo que no la destacaron tanto, pero sabéis que es más propia de mi discurso. Las tecnologías son muy poderosas o muy potentes dependiendo de los valores en los que se asienten. Yo me gusta mucho esta imagen porque contrasta la diferencia que hubo entre los movimientos de indignados, o que está habiendo todavía, entre los movimientos pacíficos de indignados más ligados a la expresión de libertades, etc., y las ríos británicas, que sabéis que estuvieron más ligadas a robos, a delincuencia habitual. Ahí había una base de formación en valores diferencial absolutamente entre una cosa y la otra. Flash mobs versus flash robs. Quedamos todos en la plaza, nos quejamos de que queremos una democracia más participativa, de que queremos un mundo más libre, etc. Estamos asentándonos en una serie de valores. Felicidades, por cierto, padres, porque esos valores de paz, y esos valores de tirar flores contra porrazos, etc., se los hemos formado nosotros, a nuestros hijos, lo cual ya toca van a gloriarnos. A mí cuando se habla de crisis de valores me pongo muy nerviosa, porque yo creo que en cuanto a valores no los estamos formando mal, en absoluto. Otras cosas sí, igual no las hacemos tan bien, pero en cuanto a valores yo estoy bastante orgullosa de los valores de nuestros jóvenes, que no son en absoluto los valores de la gente británica, de los jóvenes británicos de la RIOS. Estamos hablando de la juventud más pobre de Europa, los británicos, tampoco los culpo, pero sí que están transparentando una formación en valores distintas. Las tecnologías son herramientas muy potentes para hacer cosas fantásticas o para hacer RIOS, y va a depender de los valores en los que se siente cada cosa. Yo recuerdo una entrevista en la época del 15M y todo eso, cuando salió todo el tema de las flash mobs o de la otra cara de estas flash mobs, que podían ser también movimientos autoorganizados para ir a robar, recuerdo una entrevista a un joven 15M contrastada con una entrevista a un joven de RIOS. ¿Por qué hacéis de esto al del 15M? Para cambiar el mundo, porque queremos un mundo mejor. En fin, entrañable. ¿Por qué hacéis de esto a un joven de la RIOS? Porque quiero una tele de plasma de 42 pulgadas y yo lo hago ahora o tengo que esperar a Navidad. En fin, no había color en cuanto a valores. Yo recuerdo haber dicho esto en una conferencia y había un señor británico, que recuerdo que lo pregunté, ¿hay algún británico cuando me dijo yo? Dije, adiós, ya, bueno, ya, hoy no salgo de aquí viva. Y todo lo contrario, me dio la razón. Me dijo que realmente tenían un problema no solo de estructural, económico, de jóvenes pobres, sino de jóvenes educados en los valores yanquis, consumistas, etcétera, y que eso se estaba reflejando en la diferencia entre esta indignación más de derechos y esta otra que no creo ni que se pueda llamar indignación, ¿no? En fin, tiro adelante, pero que es un poco reivindicar esta función de los valores, de ante armas muy potentes solo hay una cosa que haga, que puedan apropiarse, que podamos usarlas en un sentido y otro. Y yo creo que la clave está en esos valores. En fin, sigo adelante y otro de los elementos, rompo totalmente el tema, otro de los elementos es el de la participación creativa. O sea, realmente creo que estamos en un entorno absolutamente privilegiado, privilegiado en cuanto a creatividad. A mí, Internet, o sea, yo, por ejemplo, esta mañana mismo leía acerca de temas de creatividad, cómo de importante es el conocimiento, cómo de importante es conectar ideas. Para ser creativo, una de las cosas que sabéis que funciona es conectar ideas distintas, sacar las ideas de su contexto habitual, situarlas en un contexto muy distinto y de ahí surgen chistes, surgen ideas innovadoras, etcétera. Sabéis que es una de las bases de la creatividad. Conectar ideas. Dices, bueno, para conectar ideas tendremos que tener conocimiento. Tenemos que tener conocimiento, pero también podemos conectarlas a través de esta especie de cerebro, de memoria, de disco duro que representa Internet al final. O sea, siempre va a ser limitada nuestra memoria, digamos, nuestra memoria ROM, nuestra memoria para utilizar la metáfora informática. Nuestro disco duro siempre va a ser limitado. Desafortunadamente no aumentamos de capacidad en cuanto a almacenamiento como los ordenadores, no con la misma facilidad. Lo que no, realmente teniendo este disco duro externo como lo tenemos en Internet, quizás lo que valga la pena es trabajar más en la memoria operativa, trabajar más en esta RAM que yo creo que no hay duda de que está aumentando. En velocidad, en capacidad de procesamiento, en multitarea, en multiprocesamiento, etcétera. O sea, realmente creo que con esta RAM o esta memoria de trabajo que creo que está aumentando y que algunas investigaciones empiezan a hablar de que hay niños multitarea de verdad, que son capaces de leer un libro y ver una película y enterarse de ambas cosas. Sé que no es hoy en día una realidad, pero parece ser que empiezan a haber casos limitados de chavales que sí están en esa línea. Yo creo que con eso y con el disco duro externo que vamos a tener en Internet, la creatividad va a ser absolutamente ilimitada. Yo creo que podemos incluso hablar de revolución creativa, de las múltiples formas de expresión creativa que representa la red, etcétera. Creatividad, igual en la adolescencia, expresión emocional. A veces se me chancaran estas presentaciones que no hablo de emociones. En la adolescencia creo que la creatividad es una gran herramienta de expresión emocional, con lo cual sí estoy hablando también de Internet como potenciador de la expresión emocional, de la liberación emocional propia de la adolescencia. En fin, no me he centrado en la imagen. Cerebro izquierdo sabéis que es el más racional, el más ese, la memoria, la ROM, la que almacena cosas, la racional, la cuadriculada, la que calcula, la que opera. Mira, sabéis que la derecha es la creativa, el pensamiento lateral, divergente. Toda esta parte, digamos que en Internet es tan fácil de desarrollar, la que conecta una idea con otra, la de ir de un lado a otro, la emocional, evidentemente, la de networking. Toda esta parte es la que yo creo que una vez que la máquina está hecha, que la izquierda está funcionando, que tenemos ordenadores, toca explorar y toca explotar, nunca mejor dicho también, con todas las armas disponibles, pues esa creatividad que ya os digo. Que tradicionalmente, si os fijáis en la escuela, ni se ha tocado. Tradicionalmente la escuela trabaja cálculo, trabaja escritura, trabaja mucho la parte izquierda y muy poquito, muy poquito la parte derecha en todos sus ámbitos, también en emocional y en el momento. En fin, avanzo y luego profundizamos por donde queráis. Somos más inteligentes, más creativos, somos más divertidos, más participativos y seguramente eso, también tenemos más ganas de divertirnos. El tema de la gamificación, creo que llega el momento de hacer las cosas más divertidas, también con estos recursos tecnológicos, de hacer las cosas más divertidas. Sigue siendo importante contar una buena historia, el tema del storytelling. El storytelling es muy potente también porque conecta con emociones. Es importante, sabéis, sobre todo en la adolescencia, contar buenas historias. En la adolescencia, en toda la vida, pero sobre todo en la adolescencia, cuando otra vez somos esa máquina en ebullición emocional, las buenas historias nos llegan, nos llegan muchísimo más que cualquier otra cosa. Las buenas historias generan empatía y de ese modo entran mejor, de alguna forma nos son más significativas. Volvemos a lo de que el ser humano es tan tremendamente social que cualquier cosa que le genere empatía funciona, porque es que está preparado para funcionar en sociedad y para funcionar conectado a los demás. En fin, storytelling, gamificación, creo que son tendencias y son, si queréis, esto se traslada incluso a si queréis que un mensaje sea lo más efectivo posible en los social media, gamificarlo, convertirlo en historia, y serán dos de las claves desde las cuales va a triunfar más, va a lograr captar esa tensión que en este entorno sabéis que es cada día más escasa. Este es un ejemplo, este es un ejemplo, tenéis a la izquierda los típicos badges, los premios de Foursquart. Cuando llegó Foursquart todos decíamos, no, hay espacio para otra red social. Pues sí, había, oiga. Y había porque supo añadir un valor esencial, que era el de la diversión y el del juego. Al ser humano le gusta jugar. Y le gusta jugar, durante mucho tiempo hemos pensado que jugar era una forma de evitar, de sustituir la realidad. Estamos viendo una generación a la que le gusta jugar no para sustituir su realidad, sino para mejorar su realidad, para vivir al tope el tiempo que vive. Lo cual me parece fantástico. Si puedes vivir y además vivir jugando, ¿qué queréis que os diga? Fantástico. En fin, no divago más, que hablaríamos mucho después otra vez, pues si queréis profundizamos en cualquiera de los aspectos. Esto está llegando a extremos como la Open Badges. La Open Badges es una iniciativa de la Mozilla Foundation con diversas universidades que se están planteando sustituir los títulos al uso por badges, por eso, por medallitas que se integrarían en perfiles de redes sociales, con lo cual sería muy fácil ver el currículum de alguien. Te irías a su perfil de Twitter y al lado tendría una medallita de licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, de posgrado en no sé qué, por la Universidad de Harvard, etc. O sea, tendrías ahí medallitas determinadas por titulaciones. Si os fijáis, es una idea de teoría de juegos y bastante interesante en este caso en educación. Pues era, os he dicho que os hablaría un poco más de ello, el tema de los MOOCs, de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Pues eso, universidades que están jugando, están aprovechando toda esta oportunidad online abierta, masiva, de formar a mucha gente a la vez mediante vídeo. Esto, si exploráis la Khan Academy, también veréis grandes ejemplos de formación mediante vídeo, mediante multimedia, de forma creativa, de forma gamificada, etc. Después profundizamos, si queréis, en este aspecto. No quiero centrarme tampoco exclusivamente en eso. Inteligencia colectiva. Creo que es otro de los elementos esenciales. Aprender a trabajar juntos. Aprender a que no estamos solos y a que nos puede ayudar muchísimo a la hora de preparar cualquier cosa el hecho de contar con la inteligencia colectiva de la que disponemos en Internet. Yo en cada charla que doy aprendo algo, y sobre todo del turno de preguntas, y de hecho me da mucha rabia cuando queda corto. Y es porque salen muchas ideas nuevas que incorporo a mi discurso muchas veces. Cito, si me acuerdo, a veces se incorporan y a veces es bastante inconsciente la incorporación. Pero vamos, que normalmente cito, a veces no sabes el nombre de la gente y es complicado. Pero, en fin, inteligencia colectiva. Aprovechar esta oportunidad que tenemos en Internet de aprender los unos de los otros. Creo que incluso se está empezando a desarrollar más toda una línea investigativa en psicología en torno al denominado factor C, elementos que hacen que los grupos funcionen, versus esa investigación tradicional en IQ, en coeficiente de inteligencia, que está más pasado de moda que otra cosa. Hace muy poco leía a Ramachandran, es un neurobiólogo. Muy interesante los libros que escribe. Estaba leyendo lo que de verdad nos distingue de los animales, lo que el cerebro nos dice, no sé. El último libro traducido al español de Ramachandran es bastante amplio, bastante tocho. Pero vamos, que es muy interesante. Si os interesa todo el tema neurobiológico, neuropsicológico, neurocognitivo, muy interesante. Bueno, la cuestión, estaba leyéndolo y me hizo mucha gracia un ejemplo que ponía de cómo, dice, si los médicos inventáramos un elemento que se llamara, de cómo la psicología lleva años hablando de un IQ, que es bastante absurdo si lo pensamos a fondo. Decía, si los médicos nos inventáramos un SQ, un factor, un coeficiente de salud general, y cuando uno fuera el médico, le pasaran un cuestionario, le dijeran, usted está el 20% enfermo, dice, devaluaríamos la profesión. Bueno, o sea, es absurdísimo un indicador único de la inteligencia. En fin, sabéis que esto va en la línea de las inteligencias múltiples, de Gartner, de toda una tendencia, pues eso, a considerar que la inteligencia durante demasiado tiempo ha sido considerada un factor único cuando es algo muchísimo más complejo. Por esto y por el valor de la inteligencia colectiva, pues vamos hacia nuevos elementos que son esos, que son los de empezar a trabajar más en el factor C que en el IQ. En fin, analítica de datos. Tenemos muchísimos datos disponibles en Internet, muchísimos. Realmente vale la pena que aprendamos a escucharlos. Esta frase me la inventé en parte derivada de una frase de Marx. Me pareció muy buena, me pareció muy buena y le cambié la palabra revolución por innovación, porque, bueno, porque hablar hoy en día de revolución creo que ya no ha lugar. Andamos permanentemente innovando, permanentemente evolucionando y, desde luego, podemos hacerlo mejor que nunca. El innovador es el que sabe escuchar cómo crece la hierba. El revolucionario es el que sabe escuchar cómo crece la hierba, decía Marx. Creo que esto es cierto. Creo que todo empieza, siempre digo, que eso de que las cosas empiezan cuando se generan nuevas necesidades en el ser humano es absurdo. El ser humano es el que es y las cosas surgen y se generan cuando una empresa, cuando un servicio, cuando alguien cubre una necesidad que ya existía. Y, en este sentido, creo que sí va evolucionando y sí vamos generando los propios seres humanos nuevas necesidades que hoy podemos escuchar mejor que nunca. De alguna forma, en Internet tenemos datos abundantes para que la hierba sea más audible que nunca. Ya sé que esto de escuchar la hierba es complicado. Se está agriendo el gato, me está poniendo los nervios. No sé, a vosotros. Creo que el Barça... Estáis con el Barça y mi gato debe ser del Barça. Yo ya no lo sé. Pero vamos, el gato, a ver si consigo que se vaya porque si nada más anda dando saltos. Creo que ya se ha ido. Bueno, en fin. Ya es que estoy entretenida, ¿eh? Es que me he visto un momento, digo, no pueden estar centrándose en lo que digo, sino que dando saltos por aquí detrás puede ser la cosa interesante. En fin, el innovador es el que sabe escuchar como que se la hierba. Sigo. Tenemos muchos datos abundantes en la web. Posibilidades de investigación. Sabéis del movimiento Open Data, del movimiento de datos abiertos, cada vez más importante. De hecho, creo que hoy era la semana de los datos abiertos o algo así me han dicho de hoy y del tema de datos abiertos. La frase os la he dicho antes. Tenemos estas cosas de aquí. Podemos incluso analizar datos sociales. Yo siempre digo que Facebook, si liberara unos cuantos datos también para análisis sociales, además de liberarlos para que las empresas sepan qué productos deben ofrecernos, mejor andaríamos a nivel de investigación psicosocial, sociológica, etc. Esto es un grafo. Creo que veremos bastante durante los próximos tiempos también de análisis de interacciones sociales. La investigación social, otra frase que leí creo que en Barabás y creo que en otro autor hace hace un tiempo y me gustó muchísimo, era que el psicólogo del futuro vería menos pacientes que datos. Y realmente el psicólogo social va a ver muchos datos porque la gente está generando abundantes datos de interacción en redes sociales y menos a personas reales. Ya sé que en psicología terapéutica individual la cosa cambia. Pero en psicología social y en sociología creo que sí, que vamos a tener que ser más expertos en analítica de datos que en otros temas. En muchos ámbitos, creo que también en medicina, también en muchos otros ámbitos, en enfermería, en muchos otros ámbitos, el tema de datos abundantes va a generar muchísimas nuevas profesiones, nuevas formas de afrontar el estudio de las enfermedades. La prevención, todo creo que va a partir de esta posibilidad que tenemos de escuchar cómo crece la hierba hoy en día. En fin, seguimos adelante. Y una última, última competencia es dar sentido a todo esto. Por eso se habla tanto de los curadores de contenido, de la función del curador de contenido, el razonamiento estadístico, la intuición, todas estas cosas que cobran sentido en un entorno, volvemos, de abundancia de datos. En fin, nos convertimos en eso, en curadores. Todos somos en redes sociales y queremos generar valor, si queremos tener un sentido en el entramado, nos convertimos en microexpertos de nuestros diversos ámbitos y entre todos lo que hacemos es filtrar, gestionar de forma colaborativa el conocimiento fluido, abundante, constante, que todos vamos generando en Internet. Yo creo que el razonamiento estadístico es algo que deberíamos reivindicar. Ante tantos datos, vale la intuición, vale el razonamiento estadístico. No valen muchísimas otras cosas. Deberíamos integrarlo más, deberíamos estudiarlo más y deberíamos tenerlo más en cuenta. Fijaros, los que estáis en prevención y historias de este tipo, el otro día lo pensaba, el razonamiento estadístico sería importantísimo en la adolescencia. Si muchas adolescentes supieran más del razonamiento estadístico de lo que saben, habría menos embarazos no vesteados. O sea, realmente muestran una falta de razonamiento estadístico excepcional en muchos casos. O sea, las probabilidades de quedarse embarazada, sabéis que son altísimas si no se toman las medidas adecuadas. En fin, todas estas cosas que creo que sería interesante incorporar en el bagaje, en las competencias de los jóvenes en este nuevo contexto. Somos malos, malísimos en razonamiento estadístico. Si fuéramos buenos no compraríamos lotería. Un chiste que no sé dónde leí y me parece muy bueno. Si fuéramos buenos no compraríamos un solo número de lotería. En fin, seguimos adelante. Vamos a tener que ser expertos en aprendizaje. Vamos a tener que aprender durante toda la vida. Somos máquinas de aprender. Kahneman, muy bien, Kahneman. Cierto, muy interesante cuando habla de razonamiento de intuición estadística. Cierto, pero de vez en cuando se me escapa la vista al chat. Luego hablamos si queréis del tema. Tiene un libro último, el pensar rápido, pensar despacio. Leí en inglés, pero en el que está muy bien. En fin, una buena recomendación. Kahneman, con N, por ahí. K-A-H-A-N-E-M-A-N. Está muy chulo. Lautería es un impuesto que solo pagan los que saben matemáticas. Cierto, cierto, seguro. En fin, hay otro buen ejemplo de razonamiento estadístico que a mí me llegó mucho. En el después del 11-S mostramos colectivamente una falta espectacular de razonamiento estadístico. Las semanas después del 11-S los norteamericanos dejaron de coger aviones y cogieron coches, con lo cual evidentemente era por evitar otros accidentes de aviación que evidentemente no se produjeron porque la probabilidad de que volviera a ocurrir un 11-S era mínima. Y, en cambio, lo que sí se provocó es que el parque automovilístico en las fechas posteriores fuera absolutamente abundante y absolutamente tupido y hubiera un montón de accidentes de coche. O sea, si os fijáis, son sesgos que aplicamos de forma cognitiva. Son sesgos cognitivos que aplicamos también como colectivos. Es curioso ver cómo nos hace falta muchísimo este tipo de razonamiento. En fin, acabamos ya. Lo que os decía, expertos en aprendizaje. Tenemos que aprender a aprender durante toda la vida. Yo creo que las TIC, las TAC, las TEP, el nombre que le pongamos mañana o la evolución que tomen mañana, nos están enseñando esa competencia de aprender para toda la vida. Están en beta permanente. Yo siempre digo que no existe la brecha digital, existe la brecha de aprendizaje. Debemos aprender a aprender. La gente mayor muchas veces cuando se queda atrás es porque no tiene esa actitud de aprendizaje permanente que exigen las TIC. No es que nos lo inventemos, es que lo exigen. No es que a veces cuando das clase de todo esto parece que quieras obligar a la gente a estar permanentemente formándose. Es que o están permanentemente formándose o mañana cambia la interfase de Facebook, les cambian todo de lado y ya no saben ni quién son. O sea, realmente las propias tecnologías se están cambiando de forma permanente y exigen estabilidad de formación, de aprendizaje constante. Y, por último, pues esta actitud innovadora que creo que nos hace falta a todos. Esta actitud de hacer y no pensar tanto, de hacer más, de prospección, de innovación, de emprendeduría, sobre todo social, de cambios de modelos de negocio. Estamos hablando de un individuo conectado que es distinto, que está cambiando hacia un mundo que va a ser distinto. No valoramos tanto la posesión de los objetos como el acceso a los servicios. Modelo Spotify, por ejemplo, modelo Bicin. Ya con yo lo que quiero es ir de bicicleta, en bicicleta de un lado a otro. No tengo por qué tener una bicicleta propia. Yo lo que quiero es escuchar música, no tengo por qué tener CDs. Todo esto está generando modelos de negocio nuevos, más cercanos o cercanos a la emprendeduría social. En fin, cambios, cambios de modelos de negocio. Yo creo que la idea es la que veis aquí en este rótulo de Vansky. El estilo de vida que ordenamos está fuera de stock. El estilo de vida que hemos estado viviendo hasta ahora estaba basado en desigualdades espectaculares. Si queremos un mundo más igualitario y más justo, vamos a tener que inventar otros modelos económicos, otros estilos de vida basados en eso, en acceso, en una propiedad, en transparencia, en una actitud más auténtica, en una serie de cosas que podríamos hablar 40 horas más aquí. En esos nuevos valores que apuesto que tienen los jóvenes y que les van a ayudar, sin duda, si les hacemos emprendedores, si hacemos que actúen, si hacemos que anden adelante a cambiar el mundo que salta. Tenemos abundancia de respuestas, falta que nos hagamos las preguntas adecuadas. Yo hace muy poco, para terminar ya con esto, con la charla, y dejaros hablar a vosotros, recuerdo una, que de hecho ya me estoy pasando, recuerdo una conversación con mi hija, que me fue muy reveladora, como todas, por otra parte, en la que estamos las dos, y de golpe está sonando de fondo la tele y la crisis, y no sé, la prima de riesgo y todas estas cosas, y la niña de golpe me pregunta, mamá, mamá, ¿vamos a vivir siempre en crisis? Porque yo no sé, ya desde que nací que estoy oyendo hablar de crisis, tengo ya 14 años, y sigo oyendo hablar de crisis, y dice, voy a estar toda la vida oyendo hablar de crisis. Realmente me la quedé mirando y digo, no lo sé, digo, tienes más herramientas que nunca para cambiar las cosas, tú misma, no me lo preguntes, actúa. Y creo que sí es cierto, que tienen más herramientas que nunca, volvemos a lo de antes, para hacer cosas tremendamente positivas. En fin, muchas gracias, os toca a vosotros.